¿Qué es el arquitecto de la arquitectura? 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 Y luego la cooperativa contrata a gente que trabaja dentro del teatro, pero no es una cooperativa de trabajadores, es una cooperativa más de servicios, en concreto el consumo cultural. Entonces los trabajadores pueden ser o no ser de la cooperativa, de hecho se contrata gente sin el criterio de si es o no es, se busca al mejor trabajador para este puesto. Si luego este trabajador decide ser de la cooperativa porque se implica con el proyecto, perfecto y aquí pues yo diría que un 70% son socios de la cooperativa que no han sido posteriori, algunos eran antes, pero no hay esa relación tan directa como una cooperativa de trabajadores. Entonces ahora mismo hay 10 personas trabajando, 2 en el bar, 2 de técnicos y 6 en la oficina. ¿Qué es lo que nos referimos a la cotidianidad de la política? El de que la política es de los políticos y es de unos tiempos determinados cada 4 o 6 años y la política ni es de los políticos, es de los ciudadanos y los tiempos son el hoy, ahora y cada vez que hago algo. Entonces esa visión es importante de transformación del paradigma de la política. Intentamos hacer un teatro político desde ese punto de vista. Por eso va muy relacionado y hablamos mucho de consumo responsable y como difundimos que todo es política y cuando queremos transformar las cosas desde un sector van implicados muchos otros sectores. Si quieres cambiar las cosas desde el teatro no puedes obviar lo que pasa en otros sitios. Por eso hay cartelitos que veréis por el teatro. Esta cooperativa consume energía renovable. No es que nuestra batalla esté en la cultura y parece que el resto de batallas, es que están todas muy relacionadas. Están muy relacionadas con lo que pasa en la cultura, con lo que pasa en la energía, con lo que pasa en el mundo de las finanzas, de la banca o de la alimentación. Entonces la política vista desde ese punto de vista, de lo cotidiano y del consumo responsable cotidiano es de una visión compleja y multisectorial. Bueno, nos referimos fundamentalmente a este despertar que hubo del 15M reivindicando otra democracia, otras formas de hacer. También dijimos, llevamos mucho tiempo saliendo a la calle, reivindicando que las cosas cambien desde arriba, que los políticos hagan, pero como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad de que las cosas cambien. Y dijimos, bueno, salir a la calle hay que seguir saliendo para pelear por las cosas más justas, por el tema social, por el tema medioambiental, por la sanidad. Pero no podemos parar o no podemos quedarnos en casa o en la calle peleando. Tenemos que a la vez construir proyectos que se identifiquen en lo que estamos reivindicando. Entonces, claro, cuando sales a la calle a protestar estás intentando que cambien las cosas, pero desde un paradigma tradicional, de up and down o boton up, de arriba a abajo. Pero podemos cambiar las cosas también de abajo a arriba. Entonces, ese cambio de visión es, bueno, pues el cambio de no salir tanto a la calle y empezar a construir proyectos. Imagínate que, pues ahora, que dos millones de personas en España se cambian de banco a un banco ético. Se cambia radicalmente la banca en este país. O que, eso, dos o tres millones de personas deciden consumir teatro de este tipo, ¿no? O montar, se cambia el paradigma de cómo funciona el teatro, ¿no? Entonces, tenemos mucha responsabilidad como ciudadanos. No podemos abandonarnos solo en salir a la calle a protestar para que los de arriba nos cambien las cosas como queremos. Sino que tenemos que dar un poquito de ejemplo y construir procesos en los que creemos. No, fue independiente, pero fue… hay mucha relación en las formas, ¿no? El 15M fue crear un espacio para debatir, construir asambleas en las plazas, repensarnos, pensar cómo hacemos esto, generar procesos colectivos, ¿no? El teatro, pues lo primero que hicimos fue abrir, creo que son cinco o seis sesiones, invitamos a todo el mundo que conocíamos para que contarles, oye, tenemos esta idea, ¿os queréis implicar? ¿Qué os parece? Y en ese sentido tiene mucha similitud en el sentido de construir espacios de pregunta, ¿no? Cuando construyes un espacio de pregunta, la gente interacciona y se va sumando o no y lo va dando forma, ¿no? Y, bueno, es esa similitud en las formas de hacerla. La relación con las instituciones es de, bueno, de buscar apoyos y cuantos más apoyos e intentar que nos favorezcan este tipo de teatro. También luego nos asociamos con otras salas y hacemos ya ahí un poquito de lobby, presión, pues todo esto del IVA, de los impuestos a la cultura, intentar presionar a la administración para que tenga en cuenta que la cultura es una forma de educación y que es necesaria para la sociedad, entonces la tiene que cuidar y favorecer, ¿no? Y esa parte, pues parece que no está muy interiorizada por parte de la administración. No queremos que sea la casa de nadie en relación con la política o con la institución. Esto no es una sala que dependa del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid o alguna institución de este tipo. Ni es, por mucho que se haya querido relacionar la casa de Podemos, hay mucha, o de cualquier, o de Izquierda Unida o de cualquier partido político, ¿no? Eso salió dentro del ADN del teatro desde el principio. Ha habido muchas cosas que se han hecho de políticos, pero ningún partido político puede organizar aquí nada. Puede organizar una televisión, una entrevista y traer a uno o dos políticos y hacer un debate. O cualquier otra organización construyó un debate. Cuando se presentó Podemos, que de ahí se creó como una relación muy directa, se presentó lo mismo que contaba antes. Un grupo de gente para consultar a la ciudadanía si montaban un partido político, ¿no? Y se presentó aquí en el teatro barrio. De ahí salió una consulta digital y salió como con mucha fuerza, ¿no? Y después se montó Podemos. Y desde entonces no ha habido ningún acto político de Podemos como institución. Entonces queremos trascender de los partidos políticos e intentar ser un poco transversales, que nos genere independencia y no queremos casarnos con nadie, ¿no? Que esto también, bueno, pues sea como la casa de mucha gente. No sea excluyente que sea incluyente, ¿no? Y eso es una parte importante, ¿no? Porque si no, al final creamos retos donde la gente se siente excluida, ¿no? Y aquí hay gente que se siente excluida, pero no porque no, bueno, hay algún problema más personal de cada uno, pero sí que hay una intención de ser incluyente, no de ser excluyente. El Teatro del Barrio tiene dos espacios gratuitos para la ciudadanía. Uno es la Universidad del Barrio y otro es los Martes Ciudadanos. Pues la Universidad trata de generar formación en torno a dos aspectos, historia y economía. Intentar también generar otras visiones sobre la economía. Tenemos una visión del mundo desde una perspectiva neoliberal económica, donde la economía parece que son las únicas gafas con las que se puede mirar al mundo y el 90 o 99% de las decisiones tienen que ser desde la economía. Pero hoy en día sabemos que hay otros movimientos de economía, otras maneras de ver la economía, y la economía tiene que ir acompañada de otras miradas. No puede ser una mirada monolítica. Entonces ahí trabajamos con visiones de todo tipo, de triple balance, economía del bien común, la economía azul, diferentes visiones donde lo que se trata es de generar una amplitud de mira, una mira un poquito más compleja, con indicadores sociales, indicadores medioambientales, porque al final ves que todas las acciones económicas también tienen una repercusión en lo social y en lo medioambiental, que a su vez indirectamente tienen una repercusión en lo económico, de nuevo, el que no tener cuidado con los problemas medioambientales luego genera una serie de problemas que generan otros problemas económicos. Pero como es una visión un poco más largoplacista que la inmediata de inversión, la cortoplacista de esto cuesta tanto, no está metida dentro de una visión de la economía tradicional. Entonces, bueno, pues generar formación en otra manera de mirar la economía, en otra manera de mirar la historia. No estamos en la universidad, no damos títulos, y no es una universidad tradicional, desde la perspectiva académica tradicional. La universidad está muy anclada en ciertas inercias y manera de ver las cosas y la sociedad va mucho más rápido. Entonces yo cuando veo las cosas que pasan en la universidad y cómo enseñan a los estudiantes hoy en día y veo las cosas que están pasando en la sociedad, digo, pero por Dios, si es que cuando salga esta gente a trabajar no se va a enterar de nada, ¿no? Que a mí me pasó en su momento, pero es que ahora pasa todavía muchísimo más rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en temas de arquitectura ecológica y social, y en mi universidad, primero, no me han enseñado nada de esto, y luego tampoco me invitan mucho a contarlo. Yo lo conto en otros foros, en otros debates, aquí he estado hablando de temas de cohousing, de proyectos ecológicos, pero en la universidad no me invitan prácticamente a contar todo esto, ¿no? Entonces al final lo tienes que contar en otro sitio. Entonces hay que intentar mezclar un poquito más la formación y la universidad con las realidades sociales y lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque si no, estamos produciendo luego otro vacío que es como un espacio de autoformación para poder volverte a integrar en lo que te está pidiendo la sociedad, por lo menos las necesidades. Puedes salir de la universidad y meterte en la cola de lo que está pasando, que obviamente tiene mucha inercia también, pero si tú quieres estar en la cabeza del pensamiento y aportar a la sociedad, sales de la universidad, te tienes que formar, y entonces te tienes que integrar en esas posiciones un poco de cabeza, de cabeza o más innovadoras que generen aporte a la sociedad, ¿no? Entonces ahí veo que la universidad sí se ha quedado muy atrasada. Hay de todo, gente que viene, gente que lo ve por streaming y pues no sabría decirte, pero sobre todo diversidad, mucha diversidad. Hay una programación anual que se va programando con tres o cuatro meses de antelación, lo decide una comisión de programación que a la vez está subdividida en tres comisiones, es una de infantil, otra de teatro y otra de música. Y nada, pues ahí se van entrando. Hemos pasado de recibir muchísima oferta, el teatro del barrio se posicionó muy rápido, muy bien y todo el mundo nos mandaba cosas que quería exponer aquí, ¿no? Y ahí se generó un problema y un conflicto porque no podíamos dar cabida, porque luego no somos un teatro alternativo ni podemos alternativo en el sentido de poder suplir a cosas que tiene que hacer lo público, de fomentar. Nosotros tenemos un alquiler altísimo, tenemos 25.000 euros de gastos aquí al mes y tenemos que garantizar que la sala se llena con un 70%. Entonces, ¿eso qué riesgo tiene? Que no podemos experimentar ni ser la casa de un montón de experimentos que podrían ser muy bonitos pero que a nosotros nos metería mucho riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que programar con mucha calidad para que la gente venga y experimentar y abrir la puerta a cosas nuevas, ¿no? Pero buscar un equilibrio que nos dé una cierta sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, esto hasta que nos hemos ido formando, lo hemos ido aprendiendo como socios, lo he ido aprendiendo a la comisión de programación, pues ha sido complicado. Y luego, ahora estamos pasando de recibir y elegir entre lo que se recibe a salir y decir, es que quiero que esa obra esté en el teatro del barrio, ¿no? Porque en el ADN, en la forma de hacer lo que está contando, es algo que pertenece también a nuestra forma de hacer, ¿no? Entonces, en estos tres años estamos aprendiendo a ir a buscar un poco más lo que puedo seleccionar mejor. Bueno, porque nos pueden robar muchas cosas o podemos no tener acceso a muchas cosas, pero lo que no nos pueden robar es la alegría, ¿no? Es algo que tenemos que, la obligación de mantener, mantenerlo en nosotros, ¿no? Y nosotras y poder reivindicar las cosas que queremos desde ahí, ¿no? Y entonces, en un principio se trabajó mucho y siempre se insistió que, bueno, que este tipo de proyectos se tienen que hacer desde ahí, ¿no? Desde la alegría. Y para eso construimos otro espacio, los viernes, que son las noches de baile, donde, bueno, pues hay una orquesta en directo y luego intentamos celebrar, ¿no? Y yo creo que la celebración es uno de los pilares fundamentales en cualquier construcción colectiva, ¿no? Cualquier proceso de este tipo colectivo tiene diferentes espacios. Hay unos espacios de propuesta, donde son claves, donde la gente tiene que proponer y decir lo que piensa. Hay otros espacios de decisión, donde ya se toman las decisiones en función de una serie de propuestas, pero se decide colectivamente qué es lo más importante. Hay espacios de resolución de conflictos, porque somos personas y construir lo común se hace desde las emociones de las personas y esto a veces genera conflictos en lo común y hay que saber resolucionarlos y dedicarle espacios para solucionar esa parte de conflicto emocional. No podemos meternos en cualquier proceso común pensando que nunca va a haber un conflicto, siempre hay conflictos, pero tenemos que buscar los mecanismos para saber resolverlos y los espacios. Y por último, los espacios de celebración. Si todo es curro, curro, trabajo, decisiones, conflictos, y no tenemos espacios para celebrar, para tomarnos una cerveza y celebrar los hitos que vayamos consiguiendo, o las derrotas o lo que sea, o los fracasos, pero celebrarlos, agotamos cualquier proceso colectivo. Entonces, en este sentido, la celebración, la fiesta, es un punto clave en cualquier proceso colectivo. ¿Cuál es la relación entre los teatros y los teatros? ¿Cuál es la relación entre los teatros y los teatros? ¿Cuál es la relación entre los teatros y los teatros? No, aquí yo creo que hay más cooperación. Yo no estoy tanto en esa parte, en las relaciones contra los teatros. Sí que tengo relación con La Mirador, por ejemplo, y con Juan Diego Botto, pues viene mucho aquí, vamos allí a La Mirador, y hay una relación muy... También Alberto y Juan se conocen desde hace mucho. Y bueno, hay una relación muy hermana, ¿no? Y con otros teatros también. No veo tanta competencia. Bueno, en ese caso, en la arquitectura, nos manejamos en los dos mundos, ¿no? Y siempre cuento, cuando jugaba al rugby, el escudo era un compás y una rosa, ¿no? El compás representaba la parte técnica y la rosa, la parte humana, emotiva y más creativa. Entonces, la arquitectura se mueve en los dos mundos. Para mí es importante como proceso colectivo, porque yo en la arquitectura me dedico también a construir procesos colectivos. Entonces, llegó un momento en la arquitectura que dije, esto de construir casas para que la gente se meta dentro de las casas, yo ya he decidido cómo van a vivir. Si construyo un bloque de viviendas, ya he decidido cómo. Pero en cambio, si construyo una comunidad y les acompaño para que decidan cómo quieren vivir, la visión cambia totalmente, ¿no? Entonces, ahora construyo comunidades o junto a grupos y les acompaño en cómo quieren decidir, cómo quieren tener una cubierta con un huerto, una lavandería común, o si quieren tener espacios para invitados común. Entonces, hay una similitud en cuanto al proceso de construcción de colectivos y de dinámicas de colectivos. Para mí, el teatro ha sido también como un laboratorio de construcción colectiva. Cómo construir un teatro, sacas muchas cosas que luego te sirven para cómo construir un edificio, desde la perspectiva de la construcción de comunidad y dinámicas sociales. La cultura, bueno, pues relacionada con todo lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Al final la cultura va muy relacionada con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con nuestras maneras de hacer, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que construir una cultura potente, un tejido cultural que, bueno, que nos haga, ¿no?, diferentes, o por lo menos que nos abra puertas a vernos desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, la cultura es también un proceso, puede construir procesos de subjetivación donde nos lleva a otros lugares, otra manera de entender la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura en este sentido tiene mucha responsabilidad porque nos puede hacer salir de este paradigma para ver otros paradigmas, ¿no? ¿Qué es la coeducación? ¿Qué es la coeducación? ¿Qué es la coeducación? ¿Qué es la coeducación? Desde hace mucho tiempo, bueno, tampoco tanto tiempo, podríamos decir, desde que a Lenor Ostrom le dieron el Nobel de la economía sobre los bienes comunes, pero estamos con el co-housing, coeducación, co-everything, es cierto, ¿no? Estamos replanteando la sociedad desde algo que ha sido intrínseco a la humanidad desde que nació y que un sistema capitalista ha aniquilado en favor de un excesivo individualismo, ¿no? Entonces, en esta revolución de lo común, la educación tiene una parte muy importante en la construcción común o la responsabilidad de educarnos de nuevo en estos nuevos valores, ¿no? Entonces, yo la coeducación la entiendo desde, y es un término que tampoco conocía, pero bueno, la entiendo no tanto en unos que te enseñan y otros que aprenden, sino en cómo nos enseñamos y nos aprendemos para evolucionar hacia otros puntos de vista, ¿no? No te digo que haya sido todo un camino de rosas, que hay muchas complicaciones y hemos sudado y en ciertos momentos hemos dicho hay que cerrar, esto no... Y hemos dicho, no, 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 por aquí, por allí... Si hubiésemos cerrado te podría hablar de fracaso, ¿no? Te puedo hablar de baches, te puedo hablar de momentos duros, pero no hemos cerrado de momento y no solo no hemos cerrado, sino que estamos en un momento más vivo, más intenso, empezamos a producir obras que no solo ya dependen de Alberto, socios y gente nueva está produciendo obras nuevas, va bien económicamente, cada vez hay más socios, o sea, estamos en un momento muy bueno y las hemos pasado, pues, son complicadas, pero bueno, no ha habido fracaso. Pues tuvimos asamblea la semana pasada y nos preguntábamos eso, porque empezó... Bueno, llevamos tres años y ahora tenemos una cierta sostenibilidad económica y nos ha costado, pues, hacerlo, bueno, constante y sólido, pero bueno, este año va bastante bien y nos emplazamos en otoño pensar entre todos y entre todas qué es crecer. Entonces, si me lo preguntas al final de año, igual te puedo dar una respuesta colectiva. Ahora mismo, desde mi punto de vista, con una respuesta individual, yo creo que estamos en un momento de crecer internamente en cuanto a aprender muchas más dinámicas sociales, de hacer las reuniones más rápidas, más efectivas, resolver los conflictos más rápidamente, que todo lo que es el funcionamiento colectivo se agilice, sea más sólido y sea más... Bueno, pues, con más experiencia, ¿no? Esto es un experimento, llevar un teatro entre 400 personas no es fácil, tienes que establecer sistemas de gobernanza, el consejo rector, las diferentes comisiones... Entonces, construir todo eso desde una cultura de la que venimos, que es más individualista, no es fácil, entonces, pues, lo hemos hecho en tres años, pero ahora hay que solidificarlo, ¿no? Luego, hay que mejorarlo y hay que crecer en ese aprendizaje y en ese funcionamiento, pero es una visión más personal. Yo te voy a contestar eso, el sí se puede, ¿no? El sí se puede y el que luego te metes y es real y es tangible y hay transparencia y puedes hacer esto, puedes hacerlo otro, puedes llegar, si trabajas, si tienes intención, puedes estar en el consejo rector. No hay una lucha de egos que me he encontrado, por ejemplo, en muchos procesos colectivos, ¿no? Aquí la gente no quiere ser presidente ni quiere ser... ni quiere competir por tener más poder, o no. Hay, bueno, una horizontalidad muy sana en ese aspecto y yo creo que eso es muy de valorar, Porque, bueno, los procesos colectivos también tienen ese otro problema, ¿no? De pelea de egos y aquí yo creo que eso también genera ilusión. Hay mucha gente que cree que las cosas no funcionan bien en el mundo y hay problemas, pero que desde las microacciones no se puede hacer nada. Yo siempre digo lo contrario, que un día dejé de plantearme cambiar el mundo y decidí cambiar mi mundo, las cosas con las que me relaciono, ¿no? Entonces, estar a gusto con la forma en que consumo política, que consumo energía o la gente con la que voy. Entonces, bueno, que hay gente que no se lo creo, que no, si yo tampoco pretendemos cambiar el mundo con el teatro del barrio, pero sí nuestro mundo y nuestro espacio donde venimos y hacemos las cosas que creemos y tener un espacio donde construir colectivamente una visión de la cultura, del teatro y del mundo, ¿no? Entonces, yo no tengo las metas muy altas y para la gente que, bueno, que tenga descréditos sobre hacia dónde va a llegar o lo que va a cambiar el mundo, no creo que vaya a cambiar ningún mundo en el teatro del barrio, pero sí el nuestro y esto como a mí me ha cambiado el mundo en el sentido que para mí es como una extensión del salón de mi casa. Tengo mi casa, mi salón y tengo aquí que cuando quiera vengo, encuentro amigos, meto una cerveza, charlas y es un espacio de encuentro y de crecimiento y de aprender, ¿no? una vez que te encuentras ya compartes y aprendes y te desarrollas, ¿no? Entonces, en ese sentido, invito a todo ese descrédito de todas esas personas a que, bueno, pues lo compartan y que si aprenden bien y si no aprenden y aprenden en otros espacios o en otros lugares, pero que no se encierren en sí mismos y en pensar que no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que tenemos ahí muchas responsabilidades. Gracias. Gracias.